Únicamente hablando, o con la conexión con el público, ¿el rap de los tigres o el rap de las mujeres? ¿Cómo te digo? Oye, ¿qué sucede? Lo que pasa es que las mujeres dan más play. Dan más view. Dan más view las mujeres. Pues tú sabes que a las mujeres les encanta escuchar música. No, di que di que di. Que a las mujeres les encanta escuchar música y dan más play. Y también que tú sabes que cuando tú haces una música así, se dedican. Las canciones románticas se dedican. ¿Entiendes? Las canciones románticas tienen más play. Por lo menos a mí no funcionan más. Ok. ¿Y la publicación de la que tú ya habías definitivamente decidido abrir de musical B? Rulay, para que te declaro. Lo que no voy a hacer es disparate, pero estoy rulay. A grabar lo que sea, para que te declaro. No, lo que sea. Música, diciendo que sea música dura, no di que disparate, no hay nada que se repita para que se acabe. Así no. Pero vamos a hacer una baila bien. ¿Y en qué momento entonces? ¿Qué fue lo que pasó? Porque yo me di cuenta que fue de que cruzaste el peguro, ¿para qué fue lo que pasó? No, porque ya lo que eres, tú sabes bien que ya tengo la mata y todo, arruin down, ya dime tú, ¿qué voy a hacer? Hay que seguir creciendo. Ya coroné, pero coño, ¿qué sucede? Hay que seguir haciendo, pero yo lo voy a seguir haciendo, pero de una manera que llegue más rápido a todos lados. Porque no, que yo no lo voy a hacer que yo. Y se ve porque llegué a un rap. Yo no voy a un rap, yo no voy a ser rapero, aunque yo quisiera, no puedo. ¿Entiendes? Y no me rozo tampoco con un tro de gente que me estén cohibiendo de lo que voy a decir y nada. Yo soy un rulae, para que estén claros. Porque un tro de gente viene dándole consejo a uno, y tú sabes que lo de uno es rulae. Y yo no me cohibo ni nada de eso. Mira. Para que estén claros. Y tú me esperabas que yo ganara, dime la verdad. ¿Por qué tú habías dicho que era? Sí, yo me lo había ido a los premios. Yo me lo había esperado, porque yo siempre en televisión, siempre me ponía a ver premios y decía, mira, se lo va a ganar a fulano. Y se lo daban a otros. Yo dije, se me rompió el alma. Apágame esa vaina, lo viví. Y te sientes contento a pesar de que no ganaste, te tomaron en cuenta. Batalísimo. Heavy, se lo agradece. Eso fue una bacalería. Me puse un saco. Tenía, de cuando yo iba a la iglesia, no me ponía esa vaina. Me puse un saco. Me puse un saco, desfiler por el alfombro, un tono de fotos, guagua guagua para el mundo entero. Cuando pusieron educación en los soberanos, la gente. Creían que era de Rochi. Era de Rochi. Nada, pero estamos aquí, gracias a Dios. Normal. Sí, verdad. Rochi, te veo como en una armonía bacana con el Alfa. Alfa, cada vez que te menciona, te menciona como... Los tigres se están sabiendo manejar. Ya el movimiento, los tigres están basando un nivel que los tigres están sabiéndose manejar. El Alfa, respeto para él, como que me he servido en el movimiento. Como que él dice, no, que nos está representando con músico en otro lado. Sí, sí. A ver, pues claro. Y no han cuadrado una colaboración porque... Se puede, pero una colaboración. Se puede, pero no se ha cuadrado nada a todas las horas. ¿Qué cosas tú tienes que cambiar? ¿Qué tú entiendes? No, 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 no. Personalmente o musicalmente, ya te hablaste del demón, pero tú crees que tú debes cambiar algunas cosas. No sé si tú entiendes que ya... Sí, que quizás, porque con la música que tú estás haciendo, tú has llegado a todos los barrios y has roto el hielo de que tu música, a pesar de ese tangón del grau, cruzó y llegó a lugares donde tú no esperabas. Tú piensas cambiar un poco la música, has cambiado el vestuario porque te ves bien. O sea, tú... Ah, pues yo no voy a llamar, ni que no estoy... No, papá, wey, wey, vamos a ser claros, chipe. No, porque yo era underground, wey, yo soy underground. Ah, yo me entendí. Para qué ratito de tome yo me pongo mi chaqueta para que se queden de hoy. Yo me la pongo de nuevo. Mangué una de una que dorada. Yo cualquier ratito fresco de bermudis normal, para que estén claros. Tú, tú, tú eres underground, ahora tú te ves... Yo me lo pongo porque estoy mangando un par de pantalones que un pana está consiguiendo por ahí. Sí, sí. De viado. ¿Entiendes? ¿Tienes? Pero... ¡Ey! ¡Ey! Mira, anunciaste colaboraciones con Chimbala, anunciaste colaboraciones con Arcángel. ¿Cuándo vienen esas colaboraciones? Oye, viene una canción con Arcángel, que la gente me tiene harto con eso. Ya si yo lo dejé en manos de ellos, ¿me entiendes? Porque en verdad no se ha podido, porque cuando él vino yo estaba trabajando. No se ha podido todavía, porque hemos estado trabajando diferente. Cuando él vino, no sé si él se molestó, pero no se pudo porque yo estaba trabajando. Pero estamos ready, pero en eso con Arcángel, con Misung, eso es una vaina bonísima. ¿Y no se han planeado más colaboraciones con Artista Intercantil? Bueno, no doy luz, tú sabes, mucha gente internacional, que está tirado. Estoy sonando un PR para que estén claro. Sí. Y los niños de Caldera, que me mandan los videos reales, no bultos. Cuando viene a ver, viene un par de música con un par de gente de por ahí. Que te han mantenido tirado. Sí, yo no doy luz, porque se lo digo como que se cuaja. A mí no me gusta. Yo sé, yo no sé tan rápido. A mí me gusta soltar la vaina, grabarlo hoy y ya mañana. Entonces, eso, mando ya otra vaina nueva. Dámelo un paréntesis, ¿qué significa Dios en la vida?